¡Mira, mira! Es la goina de Isabelino. ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo no puedo hacer! ¡Sí, a ver! ¡Hagámoslo, hagámoslo! ¡Hacá la vista! ¡Hacá! 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 Gracias. 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 La verdad que es un privilegio estar aquí. Y darle gracias, señor, por su presencia y por los abuelos y nuestros abuelos. Bueno, este, vamos a contar un cuento y no sé. Vamos a ver cómo lo interpreta en ustedes. Sean bienvenido al Club de Abuelo. Este tiempo está dedicado a la risa. Es un poco de la sal de la vida. Comienza el round del piste. Todos vamos a contar del 10 al 1 y luego decimos risa. Comenzamos ya. 10. Esta canción muy abarosa, muy sentida, que se llama Que se maní. Ahora en ese momento crucea y que vio a los cruceos de Jesucristo el día antes de ir a la cruz, donde estuvo allí arrodillado, diciéndole al Padre si es posible pasa de mí. Y que está como no es el Señor. No alejren hacia el texto de lo que dice la palabra que se llama. Así que quiero recordarles esta famosa canción que se llama. ¡Gracias! 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 y ahora en Semani. Dijo triste para los Pianos y en Seu de Nefes aquí. Siento en ti a la tristeza del que yo voy a hablar. Pero no se volviendo como quiero aguantar. Siento en ti a la tristeza del que yo voy a hablar. Siento en ti a la tristeza del que yo voy a hablar. Siento en ti a la tristeza del que yo voy a hablar. Sea lo que vos prefieras. Siento en ti a la tristeza del que yo voy a hablar. Es lo mejor para mí. Creo en ti a la tristeza del que yo voy a hablar. Es lo mejor para mí. Es lo mejor para mí.